Buenas tardes a todos, soy Traxium. Hoy vamos a comentar varias declaraciones que ha hecho Johan, director de EU4 tanto en los foros como a la prensa, respecto al futuro del juego y creo que es interesante tenerlo en cuenta de cara al lanzamiento de este DLC de Leviathan que sale en los próximos días y de cara al futuro del juego. De hecho, yo mismo os he preguntado hace un rato, creo que así me confunde pestaña, no, vale, os he preguntado hace un rato que si preferíais que terminen el EU4 o hagan EU5, ¿no? Personalmente ya sabéis que soy de la opinión de que prefiero que terminen el EU4, que a mí es que incluso me molestaría que lanzasen EU5 sin terminar ciertas cosas del EU4, sobre todo, como ya sabéis, el estado de Sudamérica y Centroamérica, del estado de África, yo creo que son los más notables, pero también Escandinavia y Oriente y Medio, ¿no? Son zonas que necesitan especialmente cariño, así como cositas de ciertas mecánicas como la colonización, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, vosotros por lo que estéis votando un 62% preferís que sigan trabajando en EU4 y mucha gente pues prefiere que lancen ya el EU5, ¿vale? En general la opinión en los foros de la comunidad al menos más hardcore, que comento en los foros y tal, están muy muy a favor del EU5, de hecho comentas algo a favor del EU4 y la gente no está contenta, pero bueno, estas son ya las cosas al respecto, ¿no? Entonces nos hemos despertado con esta noticia en la que al parecer Johan en una entrevista ha dicho que va a haber dos expansiones más este año, tras Leviathan, y relajaros, ¿vale? Porque creo que es algo un poco pocho por parte del periodista con todo mi cariño, porque creo que no hice nada al respecto de que vaya a haber dos expansiones más a lo largo de este año, pero bueno, ahora hablaremos de esto. Quiero comentar primero otras declaraciones, por ejemplo, respecto a los bugs, porque mucha gente dice que desde que se lanzó Emperor hubo una cantidad ingente de bugs que no se han dedicado a corregir, al menos en el momento de Emperor, dicen que desde el lanzamiento, o sea que en 2020, esto lo dicen en el diario de desarrollo de hoy, desde 2020, en 2020 no tuvieron mucha posibilidad de corregir bugs, y dice que han estado trabajando en muchas correcciones de bugs a lo largo de este año, que vamos a ver en el siguiente parche, de hecho había más de 1.100 bugs y han sido reducidos a unos 600, han corregido más de 1.100 bugs desde los primeros de septiembre, y esto lo veremos en el parche, que haré un vídeo aparte de las notas del parche 1.31, ¿no? Así que bueno, parece que han estado trabajando bastante en correcciones de bugs, y aquí nos dicen que en las siguientes expansiones lo que van a priorizar es la corrección de bugs sobre reworks principales del juego, ¿vale? Es decir que si tienen que elegir entre, yo que sé, reworkear África, van a priorizar que el juego sea más estable, que el juego sea más jugable, que funcione mejor la IA, etcétera, antes que algunos reworks, así que bueno, creo que eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? En fin, vamos con la noticia que creo que es lo interesante de comentar, que efectivamente dice que lanzarían más expansiones, trasleviada en este año, y yo creo que no dice eso la noticia luego, pero bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Dice, Johan Anderson, estudio manager de Paradox Tinto, que es el estudio de Paradox en España, nos ha comentado que se vienen más expansiones al juego, ¿vale? No especifica que vayan a ser este año, pero bueno, dice que quieren seguir actualizando el juego. Dicen que originalmente el plan que tienen con Paradox Tinto es lanzar dos expansiones al año, ¿vale? Y esto lo especifica él en el diario de desarrollo, de hecho, lo decía en algún momento, pero bueno, básicamente eso, que su plan era lanzar dos expansiones al año, ¿vale? Eso inicialmente, o sea que tener tres este año ya sería imposible, ¿no? Si acaso tendríamos una más. En fin, dice que hay partes del mundo en el que siguen queriendo jugar, pero que no tienen tanta... que el nuevo contenido no va a estar al mismo nivel que Leviathan. Recordad que con el nuevo parche, con la nueva expansión, tenemos gratuitamente mejorada Norteamérica y el sudeste asiático, que eran zonas que lo necesitaban con bastante urgencia también, ¿no? Dice que para el futuro de EU4 no esperemos ningún tipo de mejoras o de añadidos de gameplay del nivel de la actualización 2.0 del Imperator, que ya sabéis que ha sido algo súper, súper bestia. Dice que el equipo de desarrollo va a estar mucho más centrado en cambios geográficos, mejorar las zonas que ya están, que no están muy tocadas del juego y ponerlas un poco al nivel de las naciones más populares, ¿no? Nos destacan aquí, por ejemplo, el sudeste asiático. Piensa que el juego no necesita ningún rework masivo, ningún rework súper tocho. Y dice que las mejoras que se van a ir implementando van a ser graduales, mejoras pequeñas, a ciertas áreas y zonas. Dice que la forma de las expansiones que están por venir, si van a ser pequeños packs de unidades o grandes DLCs que traigan cambios mecánicos significativos a ciertas regiones del mundo, está abierto. O sea, que todavía no han decidido nada a estas alturas hasta que lancen Leviathan. O sea, que es imposible saber que va a haber dos expansiones más este año. Es imposible saberlo a estas alturas. Ni siquiera lo saben los propios Depardox, como para que lo sepan los de esta revista, ¿no? El tamaño de estas expansiones que están por venir va a ser influenciado por cómo se siente el equipo cuando entre en la producción y que no van a tener un plan anual, ¿no? Sabremos cómo es grande dentro de unos pocos meses o un mes o así una vez se ha lanzado Leviathan. Estamos a mitad o cuando estemos a mitad de progreso de la siguiente. O sea, que el propio Anderson no tiene claro cómo va a ser la siguiente expansión, ni sabe en qué momento van a tener claro, ni en qué momento van a tener claro cuándo ni cómo va a ser la siguiente expansión, ¿no? Así que totalmente he subentido el titular del artículo a estas alturas, ¿no? De forma similar, algunas líneas de tiempo y lanzamientos no han sido planeados, pero Anderson dice que llegarían en algún momento de este año. Vale, y aquí quiero decir algo importante, no es lo mismo una actualización que una expansión, ni es lo mismo una expansión que un pack de inmersión. Si a mí me dicen que a finales de año van a meter un pack de inmersión para África, en el que van a reworkear la zona y de paso corrigen bugs, yo creo que es algo que es bastante bienvenido y que desde luego no es una expansión. El problema sería, obviamente, que tengamos más expansiones este año del nivel de Leviathan, porque Leviathan no es solo una expansión regional. Leviathan es una expansión que trae un montón de mecánicas para cualquier partida, por lo tanto, es truntear distinto. Ahora, si recuperan el tema de los packs de inmersión, packs de inmersión se llamaban en plan contenido para, yo qué sé, Escandinavia, para Persia, cualquier cosa del estilo, a mí me parece perfecto, ¿vale? Otra cosa es que, obviamente, que el futuro de las expansiones sean estilo las de Leviathan, ¿no? Así que, en mi opinión, si recuperan los packs de inmersión sería algo bastante, bastante bienvenido. Obviamente, Paradox es consciente y sabe que una expansión del tipo Leviathan va a vender mucho más que un pack de inmersión, porque el pack de inmersión es un DLC totalmente optativo, es un DLC que solo te vas a comprar si te interesa jugar en ese área. En cambio, una expansión como Leviathan te la tienes que comprar casi que sí o sí por disfrutar del juego, ¿no? Para disfrutar del juego en su máxima expresión. Y más teniendo en cuenta que ahora han sacado el tema de la suscripción, pues estaba más que claro que íbamos a dar más DLCs de EU4, que eso sí que es algo que nos confirma el juego en todas las noticias de hoy, ¿vale? Eso es algo que sí que se confirma, que EU4 va a tener más desarrollo, que van a seguir sacando DLCs y que va a haber más actualizaciones y que tienen planes para el futuro del juego, ¿no? Eso sí que está bastante, bastante claro. Pero bueno, sabremos más del futuro. En fin, voy a traer un vídeo un poco más adelante, a lo largo del día, sobre las notas del parche, pero creo que esto es importante comentarlo, creo que esto era importante comentarlo. Podemos echar un vistazo, si queréis, a vuestras opiniones, a las que habéis ido dejando. Por ejemplo, Ejun dice que no le termina de enganchar el juego, como sucede con el CK2. Dice Bird Boy que para el 5 queda mucho, que queremos más eventos, campos de prisioneros, inteligencia por parte de la AIA. Recordad que la AIA fue totalmente reworkada en Emperor, ¿vale? Y la están haciendo desde 0 y mejorándola, ¿no? Entonces eso llevará un poco más de tiempo. Friendloop nos dice lo siguiente. A Evo no le queda ni un décimo para ser terminado. El tipo de contenido de los últimos DLC han sido 20% dinámicas que rompen y un 80% de ramas. No sé muy bien a qué te refieres Friendloop con los últimos DLCs. En cierta manera, yo lo tomo... Entiendo que lo hice desde Emperor, y Emperor rehizo buena parte del juego, ¿no? Entonces... Respecto al DLC, ya sabéis que a mí Emperor particularmente no me gustó mucho, creo que fue un parche muy muy bueno. Y sinceramente, si el parche 1.31 es en la misma línea que Emperor, pues está muy muy bien. Y respecto a contenido que le falta en cuanto a flavor, que es lo que estoy hablando yo principalmente, no creo que le quede mucho. O sea, yo creo que literalmente las expansiones pueden cerrar el juego. En cuanto a flavor, obviamente, si quieren hacer, yo qué sé, expansión 2 de España, por ejemplo, pueden re-workear España, ¿no? Que es algo que llevamos esperando mucho tiempo. No solo España, sino también un poco la península ibérica, que es algo que sabéis que no estuvo a la altura Golden Century, y la gente sigue queriendo que re-worke en España, ¿no? Entonces es típica cosa que está pendiente. Corey Joseph Brown Mace dice... Necesito un lavado... Ah, bueno, perdón, que no he leído todo lo de Friendloop. Algunos han tenido más tirón como Emperor, otros como Golden Century, pero la receta de ambos es la misma. A E1 no le queda nada más, solo ramas que lo pueden hacer los modders, según una mecánica que no pasa ni por pena ni por gloria. Muy bien el tema de los mods y tal, pero yo insisto, prefería que antes de hacer el EU5 podríamos decir que el EU4 está completado, al menos a nivel de flavor. Creo que eso sería lo ideal, ¿no? Corey Joseph dice... Necesito un lavado visual, lo veo muy anticuado estéticamente. Y el EU5 llegará algún día. Estoy de acuerdo que el EU5 llegará algún día. Y un dice cuanto más contenido metan ahora al EU4, cuando en el EU5 se va a quejar la gente por falta de contenido. Y lo mismo le pasa al CK3 con respecto al 2. Recordad que al CK3 hemos tenido un DLC que ha sido el Northern Lords, que lo que ha hecho ha sido un poco poner el nivel de lo que había en CK2, o sea, el nivel de los nórdicos en CK3, ponerlo un poco al nivel de lo que eran en el CK2. ¿Cuánto tiempo le tomaría al EU5 estar al mismo nivel o acercarse siquiera al nivel de contenido que hay en EU4? ¿De verdad? O sea, es que a mí no me apetece nada, tío. Salvo, obviamente, el tema de mejoras técnicas, de que el juego fuera mejor, no a una banda sonora y cosas así. Es que me apetece más bien poco el EU4. Qué bien, que lo más molesto que tiene el EU4 ahora mismo es la cantidad de DLCs que tiene y todo lo que queráis, pero coño, sin más, la verdad. Quiero decir que los tendría el EU5 también. O sea, saldría el EU5 y cada año tendríamos un DLCO2 del EU5. Entonces, ¿qué más nos da en ese aspecto, no? Tecnocracias, las Tecnocracias, no entiendo muy bien a qué te podría referir aquí Odin Master y Bernard, finalmente, que quiere el EU5. Bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.